Ahora vamos a entrar en otro ámbito que tiene que ver con la docencia. Y voy a presentaros a Esther González. Ella es investigadora y profesora en los grados de Ciencias. Además es responsable del Máster de Agrobiología Ambiental. Imparte también Biología y Geología en el Máster de Formación del Profesorado de Educación Secundaria. Y en la asignatura Complementos de Biología desarrolla diferentes recursos experimentales muy novedosos con un objetivo, el de integrarlos en la enseñanza secundaria. Este año además, en colaboración con el Grupo de Investigación Uplanaraf, ha organizado una sesión de realidad virtual. Nos va a hablar a continuación de la biología virtual, ver para aprender. Adelante, un fuerte aplauso para ella. Esther. Gracias. Bueno, pues gracias. Qué impresionante es este escenario, la verdad. Quería agradecer a los organizadores el haberme invitado. La verdad es que mi contribución al tema del que voy a hablar es muy reciente. Tampoco soy una experta en realidad virtual, pero sí he colaborado con una lab para llevarla a las aulas. Y sí que quería mostraros un poco el interés que yo veo en esto. La verdad es que me ha encantado ver la presentación de la biblioteca y me ha dado una introducción perfecta, ¿no? El cómo la educación está cambiando y, bueno, esto nos obliga, pues, como docentes a cambiar también. Y, bueno, nos pone, la verdad, es que en una situación difícil porque, no sé, nos vemos obligados a impresionar cada vez más a nuestros estudiantes para hacer que integren los conocimientos. Y nuestra competición es muy alta, ¿no? Tenemos un tipo de material gráfico que rodea a los estudiantes muy importante. Competir con eso es difícil. Bueno, ya me han presentado ese trabajo. Mi especialidad es la biología, la fisiología vegetal. Yo investigo en este tema. Y en el área, pues, nos encargamos fundamentalmente de impartir la docencia en biología, pues, en la Escuela de Agrónomos. Pero también participamos desde hace, pues, ya bastantes años en el máster universitario en profesorado de educación secundaria. Pues, en la parte de especialidad, pues, en asignaturas de la especialidad biología. Entonces, donde yo he realizado, pues, mi inmersión en la realidad virtual ha sido en esta asignatura, a la cual acceden, pues, graduados y a veces ya con una formación más larga de máster o doctorado incluso, para formarse, para ser profesores. Es un máster habilitante, que, bueno, pues, del cual luego, pues, estos estudiantes van a llegar a los distintos centros de secundaria de Navarra o de otras partes de España. La biología, pues, es una asignatura que está presente en toda la educación secundaria, pues, incluso en la primaria. No he llegado hasta ahí. Pero en primero, en tercero, en cuarto de la ESO, los estudiantes estudian una asignatura de biología. Y si, bueno, dependiendo del bachillerato que escojan, pues, también van a tener en primero y en segundo asignaturas relacionadas con la biología. Haciendo un resumen de todas ellas, pues, bueno, yo simplemente quería remarcar el hecho de que en estas asignaturas los estudiantes, pues, van a moverse entre, pues, temas muy cercanos, como pueden ser, por ejemplo, los ecosistemas, la biodiversidad, que lo tienen muy cerca, que lo ven, que lo visualizan, hasta temas, pues, completamente abstractos, que, bueno, pues, podría ser el metabolismo celular, ¿vale?, que a veces, pues, bueno, pues, dependiendo de los perfiles de los estudiantes, pues, lo hacen o lo reciben de una manera, pues, con un mayor entendimiento, vamos a decir, o de una manera, pues, más abstracta. Y, entonces, esto les obliga a hacer una labor memorística y a integrarlo de esta manera. Y, realmente, esto, pues, bueno, pues, ha sido el punto donde yo quería incidir, porque realmente pienso que la realidad virtual, pues, ofrece herramientas que pueden permitir eso, un aprendizaje, pues, mucho más integrador y que adquieran ese conocimiento, que se les repite todos los años y que muchos de ellos al final salen, lo olvidan. Y ya está, hasta aquí ha llegado mi conocimiento de la célula, por ejemplo. Entonces, bueno, yo lo que he traído para enseñaros esto, pues, ha sido, pues, mi visión de lo que podía ofrecer la realidad virtual, este, entonces, con distintos temas. Pues, por ejemplo, uno de ellos sería estudiar la biosfera. Entonces, bueno, pues, este año en la asignatura, pues, entre los estudiantes de esta asignatura, complementos de biología, pues, hicimos este análisis y esta fue una de las herramientas que identificamos como de utilidad, pues, por ejemplo, para trasladarnos a biomas completamente lejanos que pueden ir, pues, eso, desde la sabana africana hasta el fondo marino, hasta una selva amazónica. Entonces, bueno, realmente pienso que, no sé si habéis tenido la oportunidad, la verdad es que hay una sala al fondo de realidad virtual que os recomiendo que probéis, porque realmente, pues, eso, te deja ver cómo estás a pie de al lado del elefante. Entonces, realmente esto, yo creo que lo que hace es llegar a un poco a la parte emocional de las personas y esto ayuda a integrar ese conocimiento. Siguiente tema, que también se trabaja en distintos niveles de la secundaria y, bueno, también aquí en la universidad, pues, por ejemplo, es la evolución. También un tema muy importante, que es importante que los estudiantes, que la sociedad conozca, ¿no? Y, bueno, pues, en este sentido, pues, por ejemplo, hay una aplicación del naturalista David Attenborough que se llama First Life y que nos permite, pues, eso, nos lleva directamente a la vida como era hace millones y millones de años, ¿vale? Entonces, nos deja, pues, eso, ver los animales que había de una manera muy inmersiva, ¿no? Codearnos con ellos, ver la baja diversidad que existía, ver cómo la vida se desarrollaba en los océanos. Entonces, bueno, yo, de nuevo, esto pienso que es interesante. Pasamos a la diapositiva. La siguiente diapositiva, por ejemplo, la célula, que ya os comentaba, que es un clásico en la biología. Y, bueno, pues, entender cómo funciona una célula tiene una parte de ciencia ficción grande. Entonces, pues, bueno, en este sentido, lo que he traído es, bueno, una aplicación, ¿vale?, que permite interaccionar, interactuar con la célula. Este es el anuncio, perdón. No, este no es el... Este es el vídeo, ¿vale? Entonces, bueno, pues, aquí es una aplicación creada por esta plataforma y, bueno, permite de una forma virtual, pues, interactuar con el núcleo, moverlo, ver dónde está. Tiene integrado también una parte de, como de quiz, como de preguntas o de identificación de orgánulos, ¿no? Y, bueno, pues, es una manera, primero, distinta de aproximarse, que yo creo que puede ayudar, pues, eso, a la representación de la célula que se hace en los libros de texto, que en este sentido, pues, la verdad es que no ha evolucionado mucho. Bien, teníamos... Yo, cuando estudiaba la biología, tenía un libro en papel, igual ahora lo tienen en un libro electrónico y en un PDF, pero realmente no hay gran diferencia cuando ves la célula en un dibujo, pero realmente esto sí que pienso que puede suponer una diferencia. Tiene un componente de juego también, que es interesante. ¿Vale? Pasamos a la siguiente diapositiva. Las reacciones fisiológicas. No sé si os suena, ¿no?, esta presentación tan clásica de cómo funciona una enzima. Entonces, bueno, pues, es una forma muy pedagógica de presentar el funcionamiento de una biomolécula, pero realmente, pues, te hace... No, no te da la idea real. Entonces, bueno, pues, en este sentido, este vídeo es bastante largo, pero, bueno, es una forma también de entrar en una célula, en este caso en una célula humana, y nos permite ver procesos fisiológicos, pues, eso, en tres dimensiones, y, bueno, contribuye mucho eso, a esa forma de cómo, pues, por ejemplo, aquí vemos una cadena de ADN y cómo se une una proteína en esa cadena de ADN para llevar a cabo, pues, eso, un proceso fisiológico, como es la replicación, la copia del ADN que todas nuestras células hacen. La respuesta a estímulos también es un tema, pues, muy interesante y que también tiene, pues, bueno, cierta complejidad, cierta capacidad, necesitas eso, tener una imaginación para imaginarte cómo esto funciona. Entonces, bueno, hay algunas aplicaciones que también incluyendo mecánicas de juego, lo cual también ayuda un poco al interés del estudiante, pues, eso, fijaros qué fascinante, ¿no?, este mundo. Y, sin embargo, sí que permite, vamos a esperar para llegar al punto en el que se ve, pues, el estímulo nervioso viajando por una neurona. Entonces, realmente, bueno, pues, es una combinación. Tengo que decir que yo lo que he visto también, que a veces es una combinación de realidad y ficción, también la detecto, pero, bueno, pienso que puede tener efectos positivos, ¿no? Y ya creo que llegamos a la última diapositiva. Mi presentación va a ser cortita, así que, por último, presentar, pues, también en este campo la asistencia de laboratorios de varias plataformas que desarrollan laboratorios virtuales, realmente en los centros de secundaria y aquí también, concretamente, aprovecho para decir el problema que tenemos de laboratorios, ¿vale?, pero en los centros de secundaria también es un problema y, bueno, pues, a veces eso nos lleva a los docentes a eliminar las prácticas experimentales y, bueno, pues, no hay, no tiene ni color una clase teórica y una clase experimental. Entonces, pues, se han desarrollado eso, bastantes plataformas con laboratorios virtuales que permiten que el alumno haga cosas que incluso ni con un laboratorio físico podrían hacer. Y, bueno, pues, también la verdad es que la parte de diseño gráfico es muy importante y me parece un avance interesante respecto a lo que sería, pues, eso, un libro digital o en texto. Pues, eso, la química también pienso que tiene un gran campo en este ámbito. Y nada más. Yo creo que, bueno, antes he estado, quería mencionar eso, que he estado viendo una aplicación en la cual he estado dentro de un corazón bombeando sangre y me ha parecido, sin más a mí ya como docente incluso, que me ha impresionado. Así que pienso que a mis estudiantes también va a hacerlo. Agradecer a UNALAP la colaboración conmigo porque no hubiera sido posible sin ellos. Y nada más. Muchas gracias. Aplausos